Arriba Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Y que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Y usted enamorao Y usted ilusionao Cuidao con una vaina Y que viva la soltería Y eso era lo que decía Yo quiero ver el mar de arriba Arriba ser novia mía Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba A ver Yo quiero hacer un video Para mis redes sociales Para que vean que la gente de Mate Es la gente más linda Que hay por toda esta zona A ver Todas con las manos arriba A la una A la dos Arriba, arriba Arriba, arriba Y el compromiso El compromiso que le voy a pedir A nuestro querido José Andrés Altahona Es que si queda alcalde en el nombre de Dios Nos traiga todos los cuatro años Aquí amantes para que gocemos Y para que disfrutemos ¡Arriba! 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 ¡Ey! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Gracias! 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 Muchas gracias Marta, me despido, gracias, gracias, gracias Dios me los bendiga, aquí tiene ainda su artista Jesús Betré y Ferréia Rías con mucho cariño, gracias Muchísimas gracias, gracias, gracias